Bienvenidos a una entrega más de su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy vamos a hacer un análisis internacional relacionado con un tema local. Vamos a poner la imagen, por favor, para explicarle lo que le quiero decir. Aquí en esta imagen vemos a Karl Marx, Frederick Engel, Lenin, Joseph Starling y Mao Zedong. Cuando ustedes ven esos líderes del comunismo aquí en pantalla, usted va a Rusia, por ponerle un ejemplo, para hablarle claro en el algo. Usted va a Rusia y le pregunta a un niño, ¿quién es Joseph Starling? Usted dice, bueno, Joseph Starling fue presidente de Rusia por 30 años, luego del deceso de Lenin. Tuvo problemas en ese tiempo con Lenin Trotsky. O sea, saben de la historia de su país. Pero si vas a China y preguntas por Mao Zedong, te explican quién es Mao Zedong. Voy más lejos, me voy al occidente. Si preguntamos en Alemania, ¿quién es Joseph Goebbels? Por poner un ejemplo, te pueden decir, bueno, es el jefe de propaganda nazi, entre otros, entre otras figuras internacionales. Ahora, yo traigo a colación el siguiente comentario. La semana pasada se cumplió aniversario de la muerte de Sánchez, pero ese día, coincidencialmente, cumplía años de independencia a los Estados Unidos. Eso lo veo muy bien porque los Estados Unidos es el primer socio comercial de este país y es quien nos ha dado apoyo en la buena y en la mala. Pero ellos hicieron una fiesta en la embajada y todo. Tuviste todo lo político, el espectro político de aquí, el espectro empresarial. Pero nadie colgó ni siquiera a Sánchez, que Sánchez, de los tres padres de la patria, fue mártir. Porque hay que poner la cosa clara. Hay mucha diferencia en lo que es un prócer, un mártir y un héroe. Un héroe es un héroe de propellas. Tú lo puedes definir así. Ahora, un prócer es quien agarra las armas y dice, bueno, vamos a armar la revolución como Luperón. Pero un mártir como Sánchez, quien murió a mano del déspota de Pedro Santana en el cercado de San Juan de la Maguana. Entonces, nadie habló de Sánchez. Señores, en este país, tú le preguntas a un niño, ¿quién es Felipe Alfaro? No sabe quién es. Tú le preguntas, ¿quién es María Trinidad Sánchez? No sabe quién es. Es más, voy más lejos, Concepción Bona. Y te dicen, es una rapera. Señores, la educación en este país no se ha orientado por el patriotismo. Error. Error. Mira un ejemplo. Ahí vemos a Mao Zedong. Tú preguntas en China, repito de nuevo, a un niño, ¿quién es Mao Zedong? Te dice, bueno, el líder del comunismo. ¿Y qué libro hizo Mao Zedong? Bueno, el manifiesto del comunismo. Te hablan de su historia. Si te remontas más para acá y preguntas, ¿quién es Vladimir Putin? Te dice, bueno, Vladimir Putin fue encargado de la KGB, allá cerca del muro de Berlín, 1991. Después, coge incidencia ganándole a Anatoly Shobab, que era la persona más influyente de ese momento. Pero si sigue en la historia, entonces, viene un Boris Yeltsin, y después de la salida de Boris Yeltsin, entra un Vladimir Putin. Un niño te habla de eso, de la historia de su país. Aquí no. Aquí no fomentamos la patria. Aquí, los candidatos políticos que tú ves, bueno, venden, enalbolan su bandera de sus partidos políticos. Pero nadie sacó una banderita dominicana. Nadie dice qué significa los símbolos patrios. Es mayor y más lejos. Aquí no hay respeto a los símbolos patrios. Ahora mismo yo puedo agarrar una bandera y salen 10 pedazos. Comisión, la comisión de espectáculos públicos me saca de otro día y yo vuelvo y ofendo. Como ya hubo un, como un famoso comunicador que ofendió al padre de la patria. No, no pasó nada. No pasó nada. Entonces, mi llamado es a que se repiten los símbolos patrios. Vamos a pasar a una pausa. Pero antes de pasar a la pausa, quiero que te quedes ahí. Porque hay una entrevista especial con el licenciado, el candidato presidencial, licenciado Ramfi Domínguez Trujillo. Quien es candidato presidencial por el PDI, quédate y luego regresamos.